Sonero Nunca olvides mi son, sonero Sonero Nunca olvides mi son, sonero Si ayer te sedujo el mango Y hoy te aburre el cha-cha-cha Si el son es lo más sublime Que se echó para bailar Sonero Nunca olvides mi son, sonero Sonero Nunca olvides mi son, sonero Tu nombre no se ha borrado En tu alma de rumbero Como yo no me he olvidado Tú mueres siendo, sonero Sonero Nunca olvides mi son, sonero Sonero Nunca olvides tu son, sonero A rapa el abarroso A piñedo canto yo Esos son grandes soneros Que Cuba siempre mentó Sonero Nunca olvides tu son, sonero No quiero ni bugalú Sonero Nunca olvides tu son, sonero Tampoco ni rock and roll Sonero Nunca olvides tu son, sonero Lo que quiero es mi negrita el sol Sonero Nunca olvides tu son, sonero Sonero, sonero soy yo Sonero Nunca olvides tu son, sonero 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 Salpijas de Runa Salsa, ahí hay buena apertura, la integración. Sonero, ay no te olvides de mi son, sonero, porque quiero guarachar, sonero, porque quiero kumbanchar, sonero, pero que rico es mi son, sonero, coger dulce de la caña, sonero. Sonero, lo sabroso del café, sonero, el aroma del tabaco, sonero, de las palmas, el baile, sonero, coger verde de los canzos, sonero, la alegría de mi ron, sonero, agítalo con mi ritmo, sonero, y sabrás lo que es el son, sonero, ay sonero soy yo, sonero, que te pongo a guarachar, sonero, que te pongo a kumbachar, sonero, con mi manera de cantar, sonero. Pero que rico es mi son, sonero. Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Yo conozco un policía, que le gusta el mamoncillo, yo conozco un policía, que le gusta el mamoncillo. Cuando se va detrás del pillón, se le cae lo que hace un sillón de aluminio. Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Y no te olvides de tu son, sonero, porque quiero guarachar, sonero, porque quiero kumbachar, sonero, pero que rico es mi son, sonero, vamos todos a gozar, sonero, vamos todos a bailar, sonero, pero que rico bombón, sonero, vamos todos a bailar, sonero, pero que rico va a gozar, sonero. Tumba Antonio Tumba Antonio Tumba Antonio Gracias.